Yo creo que los jóvenes no valoran los videojuegos. Al menos no como los más adultos o no como deberían. Muchos de ellos yo creo que piensan que todos son los gráficos. Este juego no tiene gráficos, no sé qué. He leído comentarios, por ejemplo, de Hogwarts Legacy diciendo que los gráficos eran malos. Por favor. Es bastante bonito ese juego, es muy bonito. Tiene mucho trabajo. Un juego no son todos gráficos, pero tampoco es para quejarse de los gráficos de un juego como Hogwarts Legacy, por favor. Así pasa mucho. Incluso aunque te quejaras, aunque tuvieras razón para quejarte de los gráficos del juego, cómo es su jugabilidad, cómo es la música, cómo te entretiene, no te entretiene, es divertido, es cooperativo y lo pasas bien con amigos o no. Eso tiene mucho que ver también. Porque entonces podríamos decir que el Smash Bros, por ejemplo, como son así más anime, más dibujitos, es un juego para niños. Y el anime sería un juego para niños. A ver si te ves Death Note o te ves, yo qué sé, un Ganth o Akira y tienes, yo qué sé, 7 años. A ver si, yo qué sé, Hunter and Hunter y tienes eso, 7, 6 años. Son dibujitos, ¿no? Yo creo que ningún padre o madre dejaría ver esas series a sus criaturitas. Hay que protegerles un poquito. Esos quizás no son los más bestias, pero venga, Attack on Titan. ¿Cómo te quedas? No, ¿verdad? Y eso que son dibujitos. Por los videojuegos pasa algo parecido. Los videojuegos... Yo, a ver, tengo ya mis 37 palos. No estamos mal. Hay gente mayor y gente menor, ¿no? Con voto en esta vida. Yo jugaba al Tetris cuando era pequeño también, entre otros juegos, además de a lo mejor los míticos de MS2, como era Monkey Island, los Indiana Jones, juegos de aventuras gráficas, The Dig. Bueno, un montón de títulos que a lo mejor no conoces y estaban muy bonitos para la época y hoy en día incluso se podrían dejar jugar más o menos. Es verdad que los juegos se envejecen un poco mal con el tiempo, pero definitivamente no todos son gráficos, ni han sido gráficos, ni serán gráficos. Porque un juego que te gusta mucho hoy en día, dentro de 10 años, vas a decir que es una mierda de gráficos. Yo creo que dirás que ha envejecido mal o lo que sea. De hecho, en la era 3D es como peor envejecen los juegos. En la era 2D envejecía mucho mejor. Y un juego 2D, veas, yo que sé, Undertale o algo por el estilo, que es bastante actual, por así decirlo, está bien gráficamente. Porque el autor del juego, Toby Fox en este caso, expresa lo que quiere mediante ese tipo de gráficos. También creo que hay exceso de videojuegos. Mira, hasta yo puedo hacer mis propios videojuegos usando Unity o Unreal o Game Maker o RPG Maker, sin ir más lejos. Pues que yo con 14 años ya hice mi primer juego con RPG Maker, aunque era una chusta, era muy malo, pero utilizabas los assets del juego y demás historias y lo hacías. Los juegos incluso se utiliza la IA para hacer juegos ahora mismo. Utilizas ChatGPT, te va dando las cosas, lo copias, lo pegas, arreglas 4 cosas, te vas a Dalí, no sé qué, te cogen los estos, siguen mejorando, vamos a coger sprites, vamos a coger cosas. Y van a salir juegos con IA. Y eso, espérate que no te hablo de ello, porque primero te quería decir que a mí lo que me preocupa es que los chavales jóvenes, bueno, no tan jóvenes, cuidado, se preocupan mucho más por la guerra de consolas que por los juegos o la guerra de juegos de, o ya esto creo que no sucede, FIFA contra Pro de toda la vida. Como, no sé, te gusta más uno, te gusta más otro, te gustan los dos, juégalos, diviértete, tío. No sé, ¿a qué esperas? Los juegos son para divertirse, los juegos son para disfrutarlos, hay que ser un disfrutón, un jugón, un gamer, eso es un gamer. Un gamer no es, perdona que te diga, o esa es mi opinión al menos, el tío que dice, es que la Play es mejor porque tiene no sé cuántos terabytes, no. Es que la Xbox mola más porque es verde, no, que no, tío, que no. Es que el PC, PC Master Race, que no, que la Switch está muy bien también y no tiene esa potencia gráfica y me vas a decir que es una consola para niños. Bueno, esa es tu opinión. La mía es que está bastante guapa, entre otras. Que luego es verdad que mucha gente lo ha emulado, entre los que me voy a incluir, para jugar una más resolución. Pues sí, tampoco pasa nada, porque el juego lo merece. Hay que despreocuparse un poquito por esta guerra de consolas, como te digo. Así como ahora voy a volver un segundo a la IA y digo, gente joven, ¿por qué estáis valorando igual la IA que el esfuerzo? O sea, me viene a la cabeza Twitter un prompter personal esta que pone palabritas para sacar dibujitos super guays, ¿vale? Hechos con la mecánica de cuerdas y poleas, que al final es lo que es la IA, Alba Mayo, por favor, colabora conmigo. Creo que es porque todavía no les ha tocado a muchos de ellos, a una gran mayoría, esforzarse lo suficiente. Mediante el esfuerzo se consiguen las cosas, se consigue, bueno, iba a decir el trabajo, el dinero, eso es lo típico, ¿de acuerdo? Pero se consigue la progresión personal. Una persona no suele progresar personalmente si no tiene esfuerzo. Un niño rico que ha nacido rico normalmente será un poco capullo. ¿Por qué? Porque ya tiene el dinero, no le importa nada y no progresa como un ser humano. Pero alguien que ha estado currando o ha estado esforzándose, incluso, como siempre digo, no siempre, pero lo más lógico, ha tenido su familia, ha sacado adelante, ha tenido cierto esfuerzo. No digo el esfuerzo de estar todo el día fastidiado subiendo piedras o cubos de cemento, ¿vale? Me refiero al esfuerzo general de la vida, al que te indica la vida. Aunque luego seas una persona de clase media o media alta, da igual. Ese esfuerzo es el que te hace progresar como ser humano. La IA no conlleva ningún esfuerzo. El esfuerzo lo han tenido las personas que lo han programado, que lo han ideado, que han hecho que funcione. El esfuerzo no lo hace el que pone palabritas. Entonces, yo creo, espero, por favor, reflexión para mí dentro, espero, intuyo, que con el futuro, cuando la IA nos inunde a todos, las personas que han sacado trabajo con esfuerzo, que también hace la IA, esté mucho mejor valorado, que valoremos ese esfuerzo. Yo estoy casi seguro, una persona que trabaja con esfuerzo, que hace un vídeo de YouTube con esfuerzo, que mediante esfuerzo consigue volver al mismo YouTube, lo que sea, eso se tiene que ver recompensado, y se va a ver recompensado, estoy seguro de ello. También quería decir que, a ver, no todos los jóvenes sois así, eso es así, simplemente hay muchos que sí lo son. Entiendo que incluso a vosotros, muchos de los que no sois así, os molestará que lo sean, porque es totalmente absurdo, es una absurdez gigante la guerra de consolas, es decir, este juego es una mierda porque no me gustan los gráficos, y ni siquiera lo han probado, o demás historias. Yo les tenía probando, les escogía una maquinita de estas, de los mil juegos de estas antiguas, y decía, toma, esto vas a tener durante el siguiente año, a la entretente, a ver qué tal, y luego a ver qué tal vas a pasar MS2 al siguiente año, y al siguiente año PlayStation 1, y al siguiente año PlayStation 2, y así lo ibas a valorar. Eso sí que me molaría, la verdad. Y esto no es una guerra de generaciones, esto es la verdad. Es la verdad, no pasa nada, no lo valoran lo suficiente, ya está. Los juegos, lo he dicho, no es una mierda, lo que hay es una mierda detrás, lo que hay detrás de los videojuegos, que si los DLCs de pagos abusivos, en vez de sacar un juego completo, o DLCs gratuitos, o updates gratuitos, que es lo que deberían ser, yo he pagado 70 pavos por mi juego, ¿qué es eso de pagar 40 pavos por un Game Pass? Si el juego no tiene ni online. Si este es tu juego, saca las siguientes novedades para el siguiente juego, no pasa absolutamente nada. Vale, 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 espera, también entiendo que no es todo tan fácil, sino que los triples A y demás historias requieren mucho dinero para hacerlos y demás movidas, y luego llegan los dirigentes, llegan la gente, los project managers, llegan los que quieren el dinero, que es normal y corriente, y dicen, vale, ¿cómo sacamos rentabilidad a esto? Tenemos 4 o 5 años de desarrollo para este videojuego, y ¿cuál es el roadmap? Y en el roadmap tenemos que sacar cosas de pago para poder rentabilizarlo del todo. A ver, yo lo llego a entender, pero quizá estamos yendo demasiado rápido para hacer el juego, no rápido, sino le estamos insuflando demasiado dinero. Es verdad que luego te quedan juegazos como Baldur's Gate 3, pero si no estamos a la altura de hacer juegazos, a lo mejor no hay que hacer esos juegazos todavía. Y es seguir experimentando, y avanzando los motores gráficos, y los motores para hacer videojuegos en general, antes de meternos a hacer millonadas de videojuegos para después decir al jugador, ah, que te has gastado 70 pavos, no te preocupes, por otros 70 pavos tienes un capítulo más. Vamos a ver, por favor, parémonos un segundito, hagamos un juego completo, hagamos que sea disfrutón. No, no, no sé, es la idea, es la idea. La compañía ya, luego llega Xbox y se cargan no sé cuántas subfiliales, y bueno, en fin, cosas que ya sabemos todos. Lo que es una mierda no son los gráficos, y también, aunque sí lo son los DLCs de precio abusivo, también es la política que hay a veces entre los videojuegos, o el sexismo, o un sinfín de cosas que realmente no son propias de la diversión. Y también me voy a meter conmigo mismo momento, te he dicho que los juegos son diversión. Y aunque dentro de mí creo que es verdad, que video y juego, es decir, un juego que se ve en video, que se ve en la pantalla, está hecho para ser jugado, con un mando, con un ratón, me da igual, en la pantalla, ordenador o consola o televisión, o Apple Watch, o teléfono, me da igual. No son solo divertidos, a veces te hacen llorar, a veces te hacen terror, a veces te hacen lo que sea. Son una generación de sentimientos, y los videojuegos, a día de hoy, son un medio de comunicación. Le gusta a quien le guste. Y por eso digo que me meto conmigo, porque te he dicho todo el rato que son diversión, pero realmente ya son mucho más para nuestra vida. ¡Que vivan los videojuegos, oiga! ¿Todavía estás aquí? Mira, te voy a enseñar una piececita de arte de mi chica, Mizuki Ilz. Esto, te lo puedo intentar hacer una IA, pero no va a quedar igual.